Mami, la mamá de mi amiga tiene problema para hacer el pago de su hipoteca Y todo porque le negaron la modificación en el préstamo de su casa ¿Eso es cierto, Ciclali? Ay, qué pena Sí, mamá, y ahora su casa está en foreclosure y según parece están en bancarrota Pues dile que le llamen a Daisy Ruiz Sí, ella, Daisy Ruiz puede ayudarles incluso si su casa está inhabitada o necesita reparaciones De acuerdo, mami, pero ¿a qué número deben llamar o a dónde se encuentra Daisy Ruiz? Pues muy bien, Ciclali, Daisy Ruiz se ubica en 201 Sand Creek Road, Suite G4, Brentwood, California Y el número telefónico es 925-470-0151 Además, ella también puede visitarles en la comodidad de su casa u oficina Sí, mami, ya lo tengo, es 925-470-0151 y se llama Daisy Ruiz Así es, Ciclali, ah, y también puede ayudarles a comprar o vender su casa rápidamente 925-470-0151 y se llama Daisy Ruiz S.A.G. ¡Gracias!